Tengo una hija pequeña de 5 años que me llora todos los días, pidiéndome a su papá, yo no sé qué decirle porque ni siquiera yo entiendo qué problemas políticos tienen. Hoy cumplen un mes, ¿cómo le explica uno a nuestros hijos que se van a trabajar, que esperan que verlos en la noche, no sé, muy tardar la tarde y ellos no han regresado? Ella es Julia López, esposa de uno de los 19 retenidos en Altamirano por un conflicto postelectoral del cual no tienen ninguna competencia, pero que ahora son moneda de cambio de intereses de grupos. Desde el 7 de febrero están retenidos choferes de Yacul, Bioespacio, Nueva Estrella, Diconza, La Y, Lala y Boshito y se suman a 27 ejidatarios que fueron retenidos en diciembre de 2021. Los plagiadores piden la revocación del Consejo Municipal que quedó luego del vacío de poder por no asumir el puesto Gabriela Tipacamú, esposa del expresidente Roberto Pinto Canter, a quien señalan de estar detrás de estos actos. Ahorita estamos ya dentro de un bosque, ya no estamos en una instalación. Nos daban dos comidas anteriormente, ahora es una sola y estamos aquí con frío, lluvia, estamos en el bosque. Por favor se lo pedimos, pero ahora sí que en representación de todos mis compañeros. Somos 19 los que estamos aquí. Este es el último mensaje que lanzaron los 19 retenidos. Al frente se observan bidones de gasolina. Por ello, sus familiares están preocupados. Es padre de una niña y sufre mucho la niña y eso es lo que más me duele, porque sufre mi mamá, sufre mis papás, sufre mi cuñada y mi sobrinita. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!